Que nuestro ministro del Interior deje con perdón, con el culo al aire, a una institución como la Guardia Civil. No puede ser que estemos aquí hablando de algo que, si era Vox Populi, pero que ha puesto negro sobre el blanco un Guardia Civil, se dude de lo que ha dicho. Y además, el hecho de que se demuestra que es verdad lo que dice, por mucha presión mediática de la izquierda y los progresos de este país, es que ha sido cesado por ese informe. Es terrible. Tú acabas de leer la ley a la cual te ve de acogerse cualquier funcionario, y más un coronel. Oiga, mire usted, si a mí, en fase de instrucción, un juez me dice que investigue, yo no le puedo revelar a usted los secretos de esa investigación, le gustará más o menos lo que digo, pero no lo puedo hacer, no me puedo saltar la ley. ¿O qué es lo que quería el ministro? ¿Que si saltase la ley el Guardia Civil? Quería un chivatazo. Es que esto es muy grave. Dime por dónde va, por dónde nos van a acusar. Es que eso son las cloacas del Estado. Es que este señor es un generador de cloacas del Estado. Y eso es una vergüenza para el país. Y el responsable de eso, que es el señor ministro Marlaska, tiene por encima a otro responsable que es el presidente del gobierno. Creo que el Partido Popular se queda corto al pedir la dimisión del ministro. Evidentemente lo que demuestra es que es un gobierno fake, donde el propio presidente, si conoce estas actitudes, lo primero que tiene que hacer es hacer dimitir o echar al ministro, y segundo, unas elecciones. ¿O qué pasa? ¿Que es que el Ejecutivo tiene poderes sobre la policía? Eso en otros sitios le llaman dictadura, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿La justicia no es independiente en este país? Debería. Ah, ¿cómo va esto? Yo, por mucho que nos cuenten, mire, algo que es vos populi en este país es que todo el mundo sabe que había informes por ahí danzando antes del 8M. ¿Qué pasa? Que lo ha puesto un guardia civil con mucha responsabilidad.